La Unidad Mixta de Investigación IEO-UPV en Tecnología para Estudios Marinos, la UTEM, ubicada en el campus de Gandía de la UPV y en los tinglados del puerto de Gandía, nace de la unión entre las capacidades tecnológicas de la Universitat Politècnica de València y las necesidades del Instituto Español de Oceanografía, organismo estatal dedicado a la investigación en ciencias del mar. La UTEM trabaja en el desarrollo de herramientas tecnológicas y nuevas metodologías de estudio en tres áreas de actuación. En estos momentos, las líneas de colaboración que me establecen van adresadas a las tres áreas fundamentales de estudio del IEO, que son la acuicultura, el estudio del medio marino, de la biodiversidad y también los recursos pesqueros. En el ámbito de la evaluación de los recursos costeros, la UTEM trabaja en el desarrollo de técnicas acústicas para la estimación de estocs y capturas, el seguimiento automatizado de la actividad pesquera y en técnicas no invasivas de observación y seguimiento de los seres vivos marinos. Nosotros, lo que hemos estado desarrollando en este proyecto, básicamente, ha sido, por un lado, el modelado y diseño de un experimento de marcarse de toñina, para que estas datos, cuando se recuperen, puedan utilizarlas para determinar algunos aspectos clavos de la biología y el comportamiento de la toñina. En el área de las herramientas para una acuicultura sostenible, la UTEM trabaja en la estimación de la dispersión de tamaños y de la biomasa, el estudio y control de la alimentación y del comportamiento de los peces, la estimación de modelos de crecimiento y el desarrollo de redes de sensores. Intentemos averiguar cuál es la respuesta acústica de un pez de manera individual. Eso nos servirá al futuro para poder averiguar cuál es la respuesta acústica de grandes bases de pezos. En el ámbito de l'estudio del medio marino, la UTEM se centra en el desarrollo de tecnología propia para los estudios de oceanografía operacional y el análisis de la variabilidad y el cambio del clima. Pero también estos cambios ambientales, desde que yo hablaba, acabaran afectando las posibilidades de desarrollo de actividades de agricultura, pero también afectan claramente las actividades pesqueras. El nuestro país realmente vive de un sector muy importante en el medio marino y en el sector pescario. De la UTEM destaca su multidisciplinariedad y la interinstitucionalidad, que permite dar respuesta a los retos científicos planteados por las nuevas políticas españolas europeas, como la Directiva Marco de Estrategias Marinas, la nueva política pesquera común y la Directiva Marco del Agua. Estos son algunos ejemplos de la investigación que realizamos. Más información en nuestro canal YouTube, redes sociales y páginas web. Más información en nuestro canal,